¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero como todavía me faltan bastantes, tiene 200 de potencia y como comprenderéis no me voy a dar 200 de potencia. Teniendo en cuenta como tengo este arma ahora mismo que me da 300 más 200 y pico, no me la voy a cambiar de momento. Entonces, vamos a ir avanzando por aquí a ver dónde nos lleva más caminos. Como siempre ya sabéis que lo exploramos todo a conciencia y una vez explorado continuamos avanzando porque hay objetos por todas partes. Por cierto, como veis tengo 13 frascos y los tengo más 9 porque siempre cuando estoy, ya os digo, cuando estoy exportando y tal, que el PC está ocupado, está ya a tope. Yo voy a las zonas donde ya he estado y voy dando vueltas y voy buscando posibles objetos que me he dejado para ir mejorando. Y eso, ya encontré un frasco de estos y un hueso de ceniza. Entonces, si queréis saber ya os pondré concretamente dónde están y tal, pero bueno, supongo que ya haré alguna que otra guía más. Si os interesa saber exactamente dónde están todos los huesos, pues ya os lo diré concretamente. Pero ya os digo, haré una guía con la localización de todos los anillos, tanto en normal como en partida más. Llave del gran archivo. Espadas gemelas. Qué guapo, ¿no? O sea que os lo pondré un poquito de información varia para que lo tengáis todo. Esto es un atajo que tendremos más adelante por lo visto. Pero bueno, ya tenemos la hoguera encendida. Y esa llave abre esto, ¿no? Está bien que te dejen la llave justo delante de la puerta. Es un detalle. Vale, pues estamos en el gran archivo, chicos. Vamos a ir explorando este gran archivo. ¡Wow! ¿Pero qué me estás contando? Este era un boss, chicos. ¿Lo recordáis? Y ahora va aquí con una cantidad de vida... Pues bastante grande, claro. ¿Dónde está? ¿Dónde demonios te has metido? ¿What? ¿Qué cojones estás? De mierda está. ¿Habrá seguido hacia adelante? Tal vez. En fin. He visto un enemigo aquí. Vale, está por detrás. Acabo de ver de dónde vienen los rayacos. ¿Huye? No, este no huye. Este no huye. Este no huye. ¡Toma! ¡Toma! Bien. Bueno, sigamos avanzando. Un trazo de titanita. Vale. Me ha dado... Pero no me ha quitado ida, que extraño, ¿no? Pero también me ha dado, ¿eh? Me ha vibrado el mando, incluso. ¡Hombre! Ya está, ya está. Tranquilo. Gemma de cristal y titanita centelleante. Vale. Si bajo por aquí ya no puedo subir. Entonces no voy a bajar de momento. Estoy volviendo para atrás. Sí. Estoy volviendo para atrás. Entonces sí que tengo que ir por ahí. Si no, no llego hasta donde está ese pesado. Por aquí no hay nada. Solo me queda este camino. Ahí he visto algo. ¡Hombre! ¡Coño, es esto! Tenían cera por encima, ¿no? ¡Wow! Bien. Y hay más. Hay tres más. Uno de ellos tiene... Tiene una puta vela en la cabeza. Tiene una puta vela en la cabeza. ¿Y hace hechizos? Sí, claro, claro. ¿Cómo no? Vale. Es un poquito más duro porque, claro, tiene... Tiene una vela encendida. Claro, claro. Se entiende... Se entiende perfectamente que al tener una vela, pues... ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! Me ponía algo, me ponía algo. Mete la cabeza en cera. ¡Ja, ja, ja! ¿Y qué coño de utilidad tiene esto, chicos? ¿Alguien me lo puede explicar? ¿Qué... ¿Qué efecto tiene? Si me pongo la cera en la cabeza. ¿Soy más resistente al fuego o...? O algo por el estilo o qué. ¡Hostia, caballerito! ¡Te pillé! ¡Caballerito, caballerete! ¡Vaya, vaya! ¡No me vengas con hostias! ¡No me vengas con hostias! ¡Ira para allá, anda! ¡Venga! ¡Ahora va si te mueres! ¡Bien! Un objeto. Vale. Más objetillos por aquí. ¿Qué metas? ¡Campana de cristal! ¿Es un arma? ¿Campana de cristal es un arma? Tal vez es un arma. Sí, no sé. Es un arma. Muy bien. Objetos voladores. Vale. Y creo que por aquí no hay... Nada más. Ok. Hmm. Por cierto, perdonad si se ve muy oscuro, pero es que hace un día de mierda y ya sabéis que si enciende la luz se ve casi peor. No tengo iluminación muy buena, digamos. Vale. Vale, por aquí hemos venido, sí. Entonces, me estoy haciendo la picha, un lío un poco. Por aquí. Puedo coger esto. Escama de titanita. Muchas gracias. Y habría que encontrar algún otro camino. ¡Oh! Perdón. Vale. Esto no se ve ni el suelo, tío. Uf, ahí hay un bicho, eh. Pero esto es una trampa casi... Casi seguro, eh. Voy a intentar llegar... ¡Wow! Dos bichos. Voy a intentar llegar... Se veía bien. Vale, no puedo matarles. Sea lo que sea, no puedo matarles. Y había otro. Aquí detrás. Vale. Ya hemos visto que salen cosas de las paredes. O sea, que vamos a tener que ir con un cuidado extra, con esos... Con esas cosas en las paredes. Y esta palanca. ¿Qué cojones de efecto tiene esa palanca? He subido un ascensor, también. Tengo ni idea. Hostia, que ponen maldición, eh. Uf. Qué putada, tío. Vale, vale. Ponen fucking maldición. Vale. Ahí hay un cofre. Poder interior. ¿Qué es poder interior? ¿Dónde está el poder interior? Es un hechizo. Aumenta temporalmente el ataque y pierde spaces gradualmente. Eso ya no mola. Eso ya no mola nada. Y tenemos un cofre. Tenemos un cofre. Que vamos a hacer lo que estábamos haciendo en el vídeo anterior. Nos vamos a cambiar el anillo. Y nos vamos a tomar una moneta oxidada, aunque sea. Por si... Por si esto es un... Un... Mimo. Que para variar no ha sido. Y he vuelto a gastar objetos. Cabellos de bruja. Interesante. Vale. Nos ponemos de nuevo lo que toca. Tengo los gatetes alterados, chicos. No sé qué están haciendo. Bueno, no se ve ni torta. Estoy por... Mira, estoy viendo a un señor de la acera por ahí. Y si me pongo la antorcha veré algo más. Porque ahora con esta armadura, como es más ligera. Me puedo permitir... Quiebre más cositas equipadas. Y me sobra... Lo suficiente. Lo he puesto aquí. Bueno. Algo más veo. Algo más sí que veo. La verdad. Bueno. Subamos. Aquí está el señor con la acera. Hostia, por cierto, a mí se me ha quitado. No sé qué efecto tendría, pero a mí se me ha quitado. Vaya, vaya. Se le asuda, ¿no? Era una escama de titanita. Vale, vale. Vale, vale. Vale, salen las mierdas estas de las paredes. De todas las paredes. Parece ser, ¿eh? Especialmente de donde hay objetos. Hay un montón... De bichitos. La madre que lo parió. Vale, aquí hay otro objeto. Cógelo. Un trozo de titanita. Nos ponen los trozos de titanita aquí ya como si fuese esto. Unas escaleras. Ojo, unas escaleras. Dar patada. ¡Pam! Y tenemos un atajo, ¿qué? ¿Al principio? ¿Es posible? ¿Es un atajo al principio? Sí, 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 sí. Hostia, pues muy bien. Perfecto, ya tenemos un atajo al principio. Guay, ¿cómo llego allá arriba? ¿Sucidándome o qué? Pues posiblemente, ¿eh? Bueno, es igual. Ya lo miraremos. Vamos a ir con cuidado. Que se haya venido por aquí complica bastante las cosas, ¿eh? ¡Uh! ¡Qué hostia me ha dado! Baja, bicho, lo he visto. Atrás. Atrás, amigo mío. Atrás. Que se vienen... Que se vienen arriba. Y la liamos, ¿eh? Tengo que... Tengo que reventar a ese hijo de puta. Vale, no estoy dando. Y esto es una fiesta. Atrás. Atrás. Pero ¿por qué no se movía, tío? Vale, ya estamos arriba. Hemos vuelto. Gracias a las escaleras que habíamos subido. Hemos llegado rápido. Pero, claro, aquí tenemos... Tenemos una fiesta interesante arriba. Demasiado interesante. Vamos a ir... Limpiando otras cositas. Mierdas explosivas. Me tiras, ¿eh? Bien. Por ahí había otro que lo he visto. Venid. Biches. Biches, venid. Vale, y aquí hay otro camino, por cierto. Otra palanca. Es que me lo estaba viendo venir. Hemos bajado una zona del inicio. Vale. Parece que si vamos a mirarla. Vamos a mirar qué es lo que hemos bajado, ¿no? Lo que hemos bajado como una plataforma. Ok, pues sigamos nuestro camino. Ya miraremos detenidamente... A dónde nos lleva eso. Vamos a ver. Que tengo la vida muy reducida ahora mismo. Vale, 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 señores. Tranquilícense. Venga, a ver. Ya vale, ¿no? O sea, mirad la vida como me la han dejado en un segundito. Atentos, ¿eh? Atentos a cómo me han dejado la vida... Estos señores... Entre uno y el otro, ¿sabes? O sea, la fiesta. Quietos ya de una puta vez. Cuidado. Vale, esquivo hacia la bomba. Muy bien, buen trabajo. Vale. Vale. Y aún quedaba otro, creo recordar, ¿no? ¿Habían tres antes? ¿Puede ser? Coja de titanita. Tenemos esta cosa aquí para meter la cabeza de nuevo. Que no sé... Ya os digo, no tengo ni idea qué efecto tiene. Como no sea algo en plan que no nos afectan las maldiciones o... Algo por el estilo. No te sabría decir qué puede ser. ¿Qué tenemos aquí? Hueso de regreso. Bueno, pues vale. Y unas escaleras. ¿Nos llevarán a una parte trasera de donde está ese señor disparando? Pues parece ser que sí, ¿eh? Que nos lleva una parte trasera que nos va a venir muy bien para darle un par de hostias bien dadas, ¿eh? Está bastante claro que nos va a ir huyendo de forma constante porque es un poco mierdas. Eso se ha quedado cerca. Vale, es que no... Vale, no puedo esquivar cuando voy con toda la acera. Es eso lo que pasa. Ya lo he visto, ya lo he visto. Una vez me quito. Una vez me quito la acera de encima, ya puedo esquivar. Pero hasta entonces, no. Venga, ven aquí, anda. Mamón. Ah, me ponen morraje y todo. Joder. Vamos a las que gastan los enanos de aquí, ¿eh? Bueno, ¿esto qué es? A ver. Malditos mierdas teledirigidas. Toma, anda. No te levantes. Perfecto. Tengo que llegar hasta donde está este señor atacándome. Mierdas. ¿Qué tío? ¿En serio salen del suelo? ¿Esto qué es? Otra escama de titanita. Esto es una puerta, ¿no? Oh my god. Ese pinta mal, ¿eh? Ese señor tiene muy mala pinta, ¿eh? Uf. Mal rollito, chicos. Es un señor... Freeze. Vale, recuperemos esta mina. Y encima le ponen ahí... Maldición de esta buena. Vale, esquiva, amigo mío. Vale. Es como el que nos encontramos. Yermo de caballero precursor. Qué guapo, ¿no? A ver. Es esta de aquí. No nos da mucha defensa. Y el pecho... Bueno, el pecho no está mal, ¿eh? No está mal. No está bastante. Lo que pasa es que de momento prefiero seguir con esta armadura que me gusta bastante. Como ya os he mencionado. ¿What? Hay alguien roncando. No está muerto, ¿no? Te podría reventar desde aquí. Con el arco, tal vez, ¿no? Lo podemos intentar. ¿Me dará? ¿Están aquí? No, parece que no, ¿verdad? Vale, ponte el arco. Apunta, amigo mío, y dispara. ¡Tas! Te di. Te di. Y se fue. Que deje de dar por culo, que es un poco pesado. Qué curioso, ¿no? Esto. Vale, a ver. Se ha vuelto a cambiar de sitio. Tengo que engancharlo. Tengo que engancharlo porque es que si no es un pesado. Vale, por aquí no hay nada más. Hemos venido para coger la armadura. Realmente parece ser, ¿no? Pues cargamos al monstruo de hielo y nos daba una armadura bonita. Pues muy bien. Hola, amigo mío. Esto me lleva a otro sitio. Mierda, hay un objeto. Uy, vaya hostia. Una escama de titanita. Me tiro porque es que me está dando unas tortas que dan miedo, ¿eh? Wow. Mierda de confesión. Pero, ¿cómo llegan desde arriba? A ver. Explícamelo. ¿Qué es esto? Voy a intentar joderle. A ver si puedo. Voy a intentar joderle. ¡Guau! Vaya hostia. No me acordaba que he pegado a melee. Toma. 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 ¿Te mueres? Pergamino de cristal. Y una cantidad de armas bastante grande. Vale. Entonces, me vendría bien... Un atajillo, tal vez. Oh. Dime que este ascensor es el atajo. Vamos. De entrada voy a comprobar las paredes. Hay demasiadas paredes lisas. Bueno, vale. Vamos a coger el ascensor a ver si es el atajo del principio que vimos. Y luego, hemos visto un camino por ahí con un soldado. Con un caballero. Esto... No sé dónde lleva. What the fuck? Vale. Ah. Tira de la palanca. No lo había visto el mecanismo, tío. La ceguera en todo. Anda. Esto es el principio. Sí, sí, sí. Es el principio. Estupendo. Vale. Creo que voy a seguir un poquito más. Vamos a ir tirando. Me quedan dos frascos. Puedo aguantar un poquito más. Si no me salen enemigos muy tochos, pues con un poquito de suerte a lo mejor llegamos hasta otra hoguera. No te sabría decir. Ahora mandaremos el ascensor... Para abajo. ¡No! Me cago en tu tía. Me he quedado atascado. ¡Me he quedado atascado! ¡Ah! ¡Socorro! Vale. Tira. Tira para arriba. Anda, tira. Bueno, es rápido el ascensor. Tampoco pasa nada si tenemos que llamarlo desde abajo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué remedio! ¡Vámonos! Vale. Entonces tenemos estas escaleras. Que no sé si es que nos llevan... Eh, no. ¡Wow! Vale. Esto es una trampa, ¿no? O sea, es en plan, métete aquí que te vamos a dejar el culo como la bandera de Japón, ¿verdad? Es eso, ¿no? Atrás, 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 atrás... ¡Wow! Vale. 80.000 millones de maldiciones. Ahí hay un cofre. Un montón de capullos. Ya, ya me lo imaginaba, ya. Ya me lo imaginaba que iba a ir por ahí el tema, ¿verdad? Bueno, te voy a reventar a ti primero. Ya que eres un valiente. Tranquilo. Y ahora te va a tocar a ti por chulo. Vale. ¡Vámonos! Aparte, aparte, aparte. Cúrate. Ya estoy sin frascos. Qué bonito todo, ¿verdad? Qué bonito todo. Señor, me escupe. No escupas. Aparte, te hembra, aparta. Vale. Vale. Bien. Todo limpio. Hmm. Hay unas escaleras. Pero para llegar a ellas... Tengo que ir por otro lado. Bueno, y aquí tenemos un cofre. Aquí tenemos un cofre, que puede ser malo, puede ser bueno. Me voy a poner el anillo simplemente, por sí. Vamos allá. Vale. Era normal. Era un cofre normal. Tres escamas de titanita. Estupendo. Nos lo volvemos a poner. No sé si varía realmente la cantidad de objetos que me da. Según el anillo, sí. Pero no te sabría decir. Mira, estas escaleras probablemente nos lleven a la zona esa que estábamos viendo arriba. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Bichito, bichito, bichito! ¡Me cago en la puta! ¡Wow! ¡Contra la trampa acá! ¡Contra la trampa acá! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Uf! ¡Joder! Se me ha escapado el bicho, claro. ¿Te jode? ¿Anillo de qué? Tengo que coger las cosas tan de brisa que no miro nada. Era este multicolor. Veneno, morraje, maldición y congelación. A lo mejor me interesa aquí, ¿verdad? Si me quito este... ¡Uf! Se me va la... Se me va la mierda. Vale. Tal vez me puedo quitar... Tal vez me puedo quitar... El de las almas, ¿no? Veneno, maldición. Claro, el problema es que no sé exactamente cuánto, ¿no? Este me protege un poquito contra todo. Que está muy bien. El de la vida, ¿cuánto me varía el quitarlo? A ver. Son... 70 puntacos, ¿no? Más o menos. Bueno. Me lo voy a cambiar... Por el hecho de intentar tener un poquito más de protección. Porque ahora mismo está la cosa jodida, ¿eh? Qué cabrones. Cómo me han jodido ahí. Para que me acerque, ¿eh? Sospechoso todo esto, ¿no? Vale. Pensaba que me llevaría... Uy, mira, allá arriba hay alguien. Esperándome. Y yo sin frascos. Bueno. ¿Puedo seguir suicidándome? Ah, no, no es alguien. O sí que es alguien. No, no. Es una... Es una cárgola. Es una cárgola estándar. Por allá abajo estaba viendo un objetillo. Valencia. Su puta madre. Vale. Estas cárgolas... Son más duras, parece ser, ¿no? Tal vez. Voy a poner un poquito de estamina. ¡Wow! ¡Wow! Vale. Te mueres. Voy a regenerar un poquito la vida. Martillo y amedante de cárgola. ¡Qué guay! Allá abajo... Puedo llegar sin morir, ¿eh? Pero bueno. Como tenemos que explorar la siguiente zona. Voy a usar una ascoa porque tengo vida de sobra. O sea, tengo ascoas de sobras, perdón. Vale. Por ahí nada. Puedo ir por aquí. Vale. Por lo de intentar recuperar la vida, ¿eh? No... Nada más. Otra cárgola. ¿Dónde vas? Gargolilla. Ponla rojo, por favor. Eso me ha dado. Bien. Lanzallameante de gárgola. No me aumentan... O sea, no me están regenerando ni un puto frasco, ¿eh? Me lo quieren poner difícil. Maldita sea. Vale. Y corre. Me ha dado bastantes cositas. Gárgola. Bien. Vale. No esperaba otro golpe. Cuidado. 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 Está la cosa muy malita, ¿eh? Bien. Cúrame... Los frascos, amigo mío. Pues no, chicos. No me quieren... Echar una manita. Pues la cosa está muy fea, ¿eh? Estamos apurando con la vida. Mucho, mucho. Tenemos objetos que nos regeneran la vida, por cierto. Pero... Realmente no sé si nos curan mucha vida ni nada. Y dicho, solo me queda... Solo me da... Solo tengo uno. Esto nos cura... Toda la vida. ¿Cuántos tengo aquí? Pone que solo tengo uno. Almacenamiento... Almacenados uno. O sea, tengo uno en posesión y uno almacenado, ¿no? Bueno. Es que... Es una mierda. Lo voy a tener que usar, ¿eh? Pero... Uf. Pero me toca a los buegos, la verdad. Una puerta que no se abre. No se abre. No sé dónde me está llevando esto. Creo que estoy volviendo atrás. Creo que estoy volviendo atrás. Bueno, mira, llega un objeto. Un trozo de titanita. Joder, más gárgolas, tío. Más gárgolas. Las. Más gárgolas. Gracias por ver el video.